¡Qué sitio más bonito tienes aquí! ¡Vaya riconcito! La reserva es donde ahí va, ahí al fondo. Aquí hay caballos a la derecha, pero van a mirar como la banca es al tren. Llevo muy bien ahora, ¿eh? ¿Para quedarte o...? No, no. He ido regulando. Bueno, ahora peor. Mira que voy a tener que soltarme, ¿eh? Voy a tener que soltarme del coche para que me cojan, ¿eh? Es que... es que... No, Roberto, vaya rincones que nos buscas. Esto de Seca. ¿O esto de quién ha sido hoy? A ver. Conocí a Luis, pero no he venido nunca por aquí, es decirle. ¡Venga, Roberto! Joder, que así lo gano, ¿eh? Que te estamos preparando el sprint. Voy a tope. No sé cómo vais vosotros, pero... A ver si puede ganar el único Vizcaino que está aquí entre los cuatro. ¡Aquí está ya! ¡No! ¡Ay, ay, que me caigo! Que esto es muy duro. ¡Oh! 16%, ¿eh? Al final. Menuda subidita que nos han preparado aquí. Aquí en el País Bascos que os practicáis en todo también, ¿eh? No hay balcón más alto que han buscado aquí. Me acabo con la mar. Sí, el balcón de Vizcaino, la verdad que se mete a Vizcaino. Yo creo que por eso se llama el balcón de Vizcaino. Pero bueno. Esto va a acabar de definir la general de cara a la última semana. Aquí van a llegar muy justito de fuerza. En algún de las rampitas se le va a hacer pelota, ¿eh, Pedro? Pelota, pelota. La ducha a la que me voy a pegar yo ahora. ¡Anda! ¡Venga, venga!